hola cómo están espero que todo se encuentre muy bien bienvenidos una vez más a este su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando a han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirle un pico arroz que voy a estar preparando con los besitos de pago estos huesitos que quedan del pago como la costilla y los huesos que tengo por acá así voy a estar usando estos huesos que tienen mucho sabor todavía con las costillas y los huesos vamos a hacer un caldo con esto y vamos a hacer o a preparar un arroz el arroz que voy a estar usando arroz amarillo acá tengo el caldito este que queda cuando poníamos el pavo le voy a estar añadiendo la mitad de una cebolla un pedacito de pimiento rojo o ají rojo un diente de ajo grande tengo por acá para añadirle también el ajo lo están machacando sin sal ya que este caldo tiene sal y el pavo añadir dos palitos pequeños de apio y dos zanahorias vamos a estar haciéndolo como le he dicho aprovechando estos huesitos vamos a quitar las carnes que pueda tener los pedacitos de carne y con los huesitos que queden y este cuerito de la pechuga que está acá vamos a hacer el caldo esta es una manera de usar las cosas que todavía podemos usar que están en buenas condiciones y además a darle uso ya que saben que muchas personas no tienen una comida y estos ingredientes nos pueden ayudar a hacer un almuerzo o una cena añadiendo un poquito de vegetales que tenemos en la casa o que nos gustan y así podemos aprovechar estos huesitos que como le he dicho tienen mucho sabor ya que son del pavo y tienen sus pedacitos de carne no vamos a tener un pedazo grande de carne si vamos a tener todo el sabor de estos huesitos ahora yo voy a quitar las carnes que tenga acá el pavo o los huesos de pavo y lo voy a poner con unas 5 tazas de agua para hacer el caldo voy a pelar la zanahoria y la voy a poner en unos 2 o 3 pedazos para que no se cocine mucho así voy a poner los huesitos del pavo con las zanahorias para que se cocinen un poquito por acá ya tengo los vegetales picados el ajo majado los pedacitos de pavo que estuve quitando el caldito que vamos a añadir más adelante y por acá tengo el caldo ya voy a retirar la zanahoria para luego colar este caldo voy a poner un poquito de aceite en la paila bien poquito y luego voy a estar añadiendo el ajo y voy a sofreír sin dejar que más y ahora voy a añadir el arroz voy a añadir los pedacitos de pavo que quitamos de los huesos voy a poner la zanahoria acá para luego picarla en pedacitos y voy a colar el caldo voy a mover un poquito acá y ahora voy a colar el caldo acá en el arroz ahora voy a mover un poquito voy a probar de sal y voy a añadir el caldo que tengo reservado acá voy a añadir lo voy a mover y ahora voy a rectificar la sal la sal la van a poner al gusto yo voy a tapar y voy a dejar un poquito levantada la tapa y ahora voy a mover de nuevo para ver que no se está pegando voy a tapar así es como está el arroz ya casi seco en unos dos o tres minutos va a estar seco ya para tapar los voy a añadir un poquito de sal y luego voy a estar añadiendo los vegetales como saben el ajo no tiene sal y los vegetales no tienen sal voy a dejar tapado un poquito así les pido una disculpa ya que cuando añadir los vegetales cuando estaba grabando ahora yo voy a mirar cómo va el arroz todavía le quedan unos dos o tres minutos para terminar de cocinarse así como se mira vamos a tapar unos dos tres minutos más y así como quedó este rico arroz así como se ve ahora yo voy a servir este rico arroz espero les guste que puedan hacerlo compartirlo con su familia y amistades muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima bye gracias y